El Señor, la ley del Señor. Como en Nazaret fue ejemplo de familia, del niño Jesús, María y José, crecía unidos en el amor al Padre, despedando y cumpliendo la ley del Señor. Como en las familias que sigan su Eterno, que el marido y mujer se amen con el corazón, y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de Israel. El Señor hizo nacer dentro de una familia, la sangre brindó cuando ella nació, nos dejó un rodeo para que lo abracemos, para vivir la verdad de la mujer, la de Dios. Y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de Israel. Como en Nazaret fue ejemplo de familia, de niño Jesús, María y José, las dificultades no los desanimaron, su fe siempre estuvo en la grandeza del Señor. y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de Israel. y también los hijos respeten a sus padres, y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de Israel. y también los hijos respeten a sus padres, y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía el pequeño de Israel. y también los hijos respeten a sus padres,